El día 3 de junio aparece una situación de una manera totalmente atípica y descarada en donde la secretaria de Gobernación, la señora María Luisa Alcalde, informa que ya tienen la sobre representación y con ello la mayoría relativa. Cuando no es facultad de la secretaria de Gobernación adjudicar curules, esto es evidentemente un hecho delictivo y por eso también estamos denunciando a parte del árbitro vendido con una serie de consideraciones como es la participación de la señora Tadei y también estamos denunciando, reiterando a la secretaria de Gobernación, toda vez que sin tener facultades y violando el Estado de Derecho se impone la necesidad de informarle indebidamente al pueblo mexicano que ya tienen esa sobre representación, sobre representación que es notoriamente ilegal al tenor de lo establecido por el artículo 54, fracción cuarta y fracción quinta de la Constitución, en donde básicamente se advierte que no podrán tener más del 8 por ciento, sin embargo, haciendo malas interpretaciones, ya no digamos de la Constitución, sino del artículo 60 del Código Electoral y de la tesis jurisprudencial de la señora Olga Sánchez Cordero, en donde básicamente advierte en el año de 1998 que el hecho de que no se debe de interpretar literalmente la Constitución, hay que llevar cuál fue la teleología de la ley, es decir, la última intención que tuvieron los legisladores constitucionales, constituyentes para establecer esta situación y entonces no se debe de interpretar literalmente esto, se debe de interpretar en su conjunto. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Con esto lo que se pretende es que ellos tengan la mayoría absoluta de una manera totalmente ilegal. Es un asalto al poder legislativo. Claro, es un golpe de Estado, es un golpe de Estado y hay que decirlo, bueno, ahorita es una tentativa, pero si se confirma esta situación por parte de los magistrados del Tribunal Electoral, no hay ni duda que es un golpe de Estado a la Unión y a la República Mexicana. Y hay que decirlo tan claro como eso. Ellos tienen, por poner un ejemplo, legalmente hablando, la posibilidad de tener 54 diputados y quieren llevar hasta 73 diputados para tener el control de la mayoría y así manejar todo el tema de la reforma a la Constitución y vale la pena decirlo, si me permites continuar un poquito con esto, en que al principio del gobierno el presidente de la República dijo que esto, su gobierno no representaba únicamente un cambio de gobierno, sino de régimen, un cambio de régimen y esto, si tomamos en consideración lo advertido por el foro de San Pablo, en donde hubo participación de muchos elementos de Morena, pues es evidente que se está siguiendo a pie juntillas toda esta situación. No, 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 el ABC, el ABC del foro de San Pablo es total.